Batido desintoxicante con pocos ingredientes, pero rico en enzimas digestivas. Cualquier batido desintoxicante puede ser beneficioso para tu salud, nunca está de más promover la liberación de toxinas fuera de nuestro cuerpo. Pero, si te dijera que puedes incrementar sus beneficios añadiendo algunas enzimas digestivas, hoy aprenderás a preparar un batido con propiedades excelentes, que incluirá piña y papaya. Ambas frutas ayudan a tener una mejor digestión y a absorber mejor los nutrientes gracias a sus enzimas papaina y bromelina. Necesitarás los siguientes ingredientes, dos rodajas de piña, media papaya cortada en cubos, dos cucharadas de yogurt natural, medio limón y una ramita de menta. La preparación es muy simple, coloca todos los ingredientes en una licuadora y bate hasta que obtengas una mezcla suave y homogénea. Si deseas una consistencia más líquida puedes añadirle un poco de agua. Se recomienda beber este batido de desintoxicación justo antes o después de cualquier comida para darle un impulso a tu sistema digestivo, al mismo tiempo que promueves la liberación de toxinas en tu cuerpo. Descarga gratuitamente nuestro libro Botica Vegetal, para conocer las increíbles propiedades de las verduras y hortalizas en el tratamiento de muchas enfermedades comunes. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en guiatucuerpo.com Gracias por ver el video.